Séptimo de la suerte, Rottiche el favorito de 360, están todos listos, partida en cualquier momento, ya la bandida, en la séptima de la cartilla, ya de automático se sale del grupo Rottiche por el medio y Santullo, rápidamente lo va presionando, en el tercer puesto tenemos moviéndose a Truman, en la parte exterior trata de buscar paso el Rey Salomón, cuando buscan los últimos 900, Rottiche por dentro y Santullo por fuera, luchando por el comando, el Rey Salomón está tercero, Truman corre cuarto, Burrico Loco moviéndose en la quinta posición, después el automático y Camerito, buscan los 600 finales, Santullo por fuera, tiene la punta por un cuerpo, Rottiche segundo, el Rey Salomón avanza tercero, cuando van buscando los últimos 500 metros, Santullo tiene la delantera por dos cuerpos y medio, y ya está en la recta decisiva, adelante Santullo, a centro de pista, Rottiche corre segundo, Truman tercero con Burrito Loco, y afuera el Rey Salomón en mitad de la recta, la puntada está defendiendo, Santullo mantiene clara ventaja en el comando, Burrito Loco adentro se coloca, segundo, la puntada mantiene siempre el ejemplar Santullo por dos cuerpos, Burrito Loco y Truman afuera, acercándose a la meta, Santullo le gana Burrito Loco, Truman tercero, después el Rey Salomón, Camerito, Rottiche y el automático.